Gente viva. Somos más de 6.000 millones de personas en el planeta Tierra. Solo un millón menos que la población de Torrevieja en verano. Para el año 2025 seremos más de 8.500 millones. Solo hay una forma de solucionar esto de forma pacífica. Acabar con todo el mundo, que no sea yo. Bienvenidos a David Suárez quiere destruir el mundo. Si hay una cosa que la gente no soporta en Internet es que le destripes el final de una serie o de una película. Y que le des a me gusta en vez de a retweet. ¿Pero qué pasaría si hiciésemos spoilers en la vida real? Al final de Ana y los 7, Resines tiene un sueño muy jodido en el que se tira a la Dina. Al final de Interstellar, el padre vuelve porque se había dejado la cartera. Es broma, al final aparece Christopher Nolan y te explica la película. Al final de Psicosis, la madre está muerta y el malo es el remake. El final de la historia interminable no lo ha visto nadie porque si no, no sería la maldita historia interminable. No lo entiendo. A la gente le da igual que le hagas spoilers sobre series o películas. No sé, igual hay que empezar a hacer spoilers sobre la propia vida. Ey, las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres. Spoiler, vas a morir antes que la mayoría de tus amigas. El 30% de las personas son infieles a sus parejas. Así que tú le vas a ser infiel a ella o ella te va a ser infiel a ti. Spoiler. El próximo año, spoiler, volveremos a perder Eurovisión. Cuando mueres, al final del túnel hay una luz. Spoiler, no habrá nada en tu caso. Esto ha sido todo por hoy. Por cierto, spoiler, este vídeo se va a terminar justo antes de que acabe de decir la frase que estoy diciendo.